hola hola buenos días buenas tardes buenas noches a todos y todas ustedes presentes aquí como siempre apoyándonos muchas gracias en verdad muchas gracias y aquí haciéndoles la cordial invitación para el día lunes a una rifa de 50 dólares aquí en el canal sembrando semillas de amor no se los pierdan los esperamos requisitos a seguir estar suscrito al canal sembrando semillas déjenos un comentario aquí abajo del vídeo también y estar presente en el directo así que bendiciones a cada uno de ustedes y muchos éxitos al ganador también desde ya ya está presente no sabemos quién pero ya está presente está comentando y así que compartan también con nuevos amigos para que nos acompañen también así que los esperamos un fuerte abrazo para cada uno de ustedes recuerden que se les aprecia se les quiere aquí en el canal sembrando semillas de amor y un besito para todos y todos ustedes bendiciones bendiciones bendiciones